¡Seguimos, muchachos! ¡Seguimos! ¡Seguimos, seguimos! ¡Paramos, paramos! ¡Gordito, gordito! Desde Colón, Panamá, papi. ¿Qué pasó, mi chiquito? ¿Cómo está, papá? ¿Cómo está, mi gusanito? Todo bien, todo bien. Veintidós, veintidós, veintitrés, veintitrés, la línea que tiene que marcar usted para que usted gane premios, disfrute en este lindísimo programa que estamos tratando de llegar a su casa y donde usted se encuentra, mi distinguido amigo. Bueno, ¿Qué me dice, mi amigo? Ahí está nuestro, nuestro imitador de voces. No, no pudo venir, oye, el compañero Exxon, picado, no pudo venir por problemas familiares. Saludos. Ah, bueno. Estaba. Vaya para, vaya el saludo para Exito, entonces, que se encuentra ya en en. Estaba que siendo. En Atenas. En Grecia, el novenario del abuelito de él, y entonces tenían que estar reunidos ahí, entonces le mandamos un saludo para él, muchas gracias por todo el aporte también que estaba haciendo en el programa Farandoleando. Le contale a mi gente, quiere parodia, quiere parodia de cualquier tema, llame. Veintidós, veintidós. Veintitrés, veintidós. Veintitrés. Veintidós. Veintidós, veintidós. Veintidós, veintidós. Veintidós, veintidós. Veintidós, veintidós, veintidós. La línea que tiene que marcar usted. La línea que debe marcar usted. Buenas tardes. Buenas, buenas tardes. Ah, no, buenas tardes. Se nos fue, se nos fue, pero a marcar el veintidós, veintidós, veintitrés, veintitrés. Buenas tardes. Buenas tardes. Aló, buenas tardes. ¿Con quién conversamos? Luis Diego Mora para servirle. Luis Diego Mora. Mi amigo Luis Diego Mora, ¿sabe dónde lo estamos esperando a usted? Lo estamos esperando en True Blue, en True Blue este diecinueve que vamos a tener la voz inconfundible del señor Víctor Capuzca. El de Abraham. ¿Qué le parece, mi amigo? Claro, como para él. ¿Qué le parece, mi amigo? La mano y todo. Manera. Ahí lo esperamos. ¿Qué quiere que le cante el señor Campeche? Algo porque mi liga está en primer lugar. Algo bien bueno ahí. Sí, nada. ¡Qué bárbaro! ¿Y qué le pasó a Zapriza? No, ahí está. No, no ha jugado. No, no jugaron. No, hasta hoy juegan. Hasta hoy juegan. Sí, lo que pasa es que ese equipo nos agarra en semifinales o en la final y nos tandea, pero no importa. Ese es el problema con la liga. Llegamos de primero y nos quitan el campeonato. Pero no, este año vamos a ver hacer la diferencia con Javier Delgado. ¡Eso, Javier Delgado! Así es. Luis Diego, te una... ¡Cántale Campeche! ¡Cántale Campeche! ¡Vámonos! ¿A quién le metieron cuatro ayer? No sé. ¿No sabes a quién? ¿Ya hay a Liberia? A Liberia comieron pollo. ¡Ahí va Luis Diego, por favor! ¡Ahí va Luis Diego, por favor! Dice... Que voy a hacer mi parodia y una bonita tonada, porque Luis Diego Mora nos hizo su llamada, porque Luis Diego Mora nos hizo su llamada. ¡Oiga! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Y el hombre está contento. ¡Ja! Y le voy a cantar. Me dice, soy liguista y estamos en primer lugar. Y me dijo, soy liguista y estamos en primer lugar. ¡Oiga! El hombre estaba contento, se miraba muy sincero, celebrando que a Liberia le metieron cuatro a cero, celebrando que a Liberia le metieron cuatro a cero. ¡Ay, ay, ay, ay! Este es el vacilón, y esperamos la liga que pueda ser campeón. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Salafe! ¡Ay, ay, 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 ay!